¿Qué es lo que habitualmente tendría que aparecer del conejo, digo del sombrero, del copa de un mago? He visto caras de decepción por ahí. Pensaba que iba a salir uno de verdad. Si es posible, pues es muy finito. Hombre, a lo mejor lo que sí puedo hacer es dar un pase mágico así y a veces ocurre que puede ser que estaba... Bueno, es la misma razón de que el tema del amor y de los celos de Hamlet y de Eurípides sigue funcionando. El ser humano somos lo mismo y sentimos las mismas cosas. Entonces, cuando se hace un juego como un pañuelo, que alguien se equivoca, lo rompe, o cuando alguien... Pues la gente lo pasamos, tratamos, creo yo que lo pasamos, nos sorprendemos, pasamos muy bien. Y sobre todo, hay ese misterio, ese de lo imposible, es decir, no es posible, el pasmo ese, seguido del placer y el gozo. Es este. Esto para divertirme y de qué tontería. Bueno, hay un salida a ti no te molesta, es de ahí, no tienes que venir, ¿cómo te amas? Álvaro, ¿quieres aminar la puerta? Es un arte hermosísimo, complejo y bellísimo, que yo creo que nos hace volver un poquito a la infancia. Sacar al niño o niña interior que llevamos dentro todavía todos y que quiere fascinarse, jugar con la fantasía, con lo lúdico, con lo... Pero también, por otro lado, que la razón del adulto, que esa cosa de la lógica de esto, que en un momentito se aparte, deje de jugar al niño y luego vuelva a unirse razón y fantasía y ser más persona. Pero bueno, si no, venir, porque de verdad que no me paro. Por ejemplo, a ver quién me puede ayudar por aquí, que no le importa, porque a ti no te molesta. ¿No? ¿Cómo te llamas? Ah, no, anda, igual que mi hija Mónica, qué detalle. Pues ven. Y ahora a la izquierda, ahora a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, ya se me ganó. Ha fet coses noves, m'ha agradat moltíssim, com sempre, i a veure, ens deixa a tots absolutament bocabadats. És que, no sé, penso que és que no sabem com ho fa, és fantàstic. És un mag fantàstic i un magnífic actor, i a més a més simpàtic, agradable, hem passat una estona molt bona. La idea del juego, Ana, és con una balaja que jo teniu aquí, aquí tengo una balaja, entón, vamos a morir aquí, se te importa, vamos a mezclarla, esta es la balaja de corazones, teobres, no musiquas. ¿Cómo le llamas esta acción? Mezclada. Mezclada. Él le llama lo mismo. ¿Eh? Lo bueno de la libertad de expresión, que no me llama cualquier momento, está bien balazada, mezclada y lo mismada. Es una triple coincidència. Després de remanar molt, els espectadors, doncs, totes les cartes coincidien. Normalmente la magia atrae mucho, atrae muchísimo. O sea, que yo estoy viajando con mi mujer por todo el mundo continuamente, además he venido de China, el mes pasado de Chalburgo, el festival de música clásica de allí, y ahora de Francia esta semana. Y en cualquier lugar, la gente le gusta la magia y va a verla, ¿no? Yo tengo un secreto que no sé si decirlo, porque no me oigo a mi mujer. Las chicas vienen a verme. Yo miro a una persona, le miro a los ojos y le digo lo que está pensando, le adivino. Qué miedo le ha dado a él, ya que sabré lo que estaría pensando. Bueno, hago muchos últimamente juegos diferentes y no los, por ejemplo, hago uno que hoy no lo he podido hacer con un futbolín que adivino, predigo cuál va a ser el resultado. Los espectadores vienen, juegan delante de todos y es exactamente tal como dije, en las condiciones que dije. Y hago otros juegos de ese estilo de cartas, por ejemplo, con unos centauros que se transforman y enamoran a las sirenas. Tengo unas historias, pero cada día es un poco distinto, ¿no? De todas maneras, para si alguno anda despistado, la parte que estoy haciendo ahora es la primera parte. Estupendo, porque ha sido nada más salir y ya era una ovación. Digo, ya está por irme. Digo, bueno, pues ya está, ya lo tengo hecho, ¿no? Muy bueno, no, de verdad, las dos veces se ve que les gusta la magia, que vienen con ganas de disfrutar y de compartirlo, ¿no? No es solo que uno, es de compartirlo.